Música Te ve por los anillos, mira Eso, viste Música 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 Siempre con el palo, por si me bajo, y lo jalo, como eres Pablo y Gonzalo, ey, yo quiero hablar yo me sé, teniendo mayor en el tiempo, andando ok, coopera con los agentes, en la muñeca cabrón tengo a 120, le hice la tumen ahora me pidió los dientes, ey, ella siempre está, el que quiere me usa, aquí estamos machi, no te confundas, que cojones, aquí se ha tachado con cojones, siempre con el palo, por si me bajo, y lo jalo, valo, y se vio con mi güñeca cabrón,igkeit guillote,page voy me gusta, y se vio con y no aュr teus, que uus desות sabe mis niveles, lo de la joya ya compré cannabis un nene, desde que tengo millones no hablo de cienes yo copera con los agentes, en la muñeca�� corte esas 15, cada uno se aproba con cojones, siempre os damos con esos palos, palos, ma'. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!